Módulo académico de aprendizaje, herramientas de programación 3, unidad didáctica 2, diseño y desarrollo de aplicaciones web multicapas. Bienvenidos a esta unidad didáctica número 2 denominada diseño y desarrollo de aplicaciones web multicapas y perteneciente al módulo académico de aprendizaje, herramientas de programación 3. Tiene como finalidad orientar al participante en el diseño y desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica web y conexión a base de datos, sustentado en el modelo de desarrollo por capas y la arquitectura cliente-servidor. En primera instancia se abordará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación llamada, aplicando el lenguaje de mercado para creación de páginas web y transferencia de información, a través de la cual se aplica el lenguaje de mercado para creación de páginas web y para realizar la transferencia de información utilizando XML, haciendo uso del lenguaje HTML. Esto es un tema de gran relevancia, ya que es la base sobre la cual se construirá la capa de presentación del sistema web. Asimismo, el estudio del lenguaje de mercado XML permitirá conocer un estándar ampliamente utilizado en la industria para el intercambio de datos. En una segunda instancia se aprenderá sobre el desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a bases de datos. Para ello se han establecido la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación llamada, creando aplicaciones web con acceso a datos aplicando arquitectura multicapas y servicios web. Con ellas se adquieren las competencias para diseñar y construir aplicaciones web en las cuales los usuarios las pueden acceder a través de internet o de una intranet, utilizando los navegadores web. Luego trataremos el tema de web service o servicios web. Esta tecnología es una colección de protocolos abiertos y estándares usados para intercambiar información entre aplicaciones o sistemas dentro de una red. Por último abordaremos el tema de cómo se debe realizar el despliegue de las aplicaciones que desarrollaremos para que éstas puedan ser utilizadas por nuestros usuarios a través de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, instalando y desplegando aplicaciones en diversos entornos. Al finalizar la unidad, usted estará en capacidad de analizar, diseñar y crear soluciones informáticas que implementen estos modelos de desarrollo de software. Podrá diseñar interfaces gráficas agradables, intuitivas y de fácil manejo. Todo esto aplicando estándares y buenas prácticas para la creación de código.